Este domingo en el parque del DIF se dieron cita a cientos de familias juarenses para jugar, convivir con los integrantes de su familia, por ser precisamente el día de la familia, aprovechando que el gobierno municipal además haría rifas de regalos. Pues aquí, pasándolo un rato, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer aquí en el parque del DIF? Pues a jugar, a concursar y pues a convivir con mi familia. ¿Con cuánta gente viene? Con tres. ¿Tres? No, pues bien, contenta y feliz. Tengo con toda la familia aquí. ¿Qué tal? Está bien, comer, beso viniendo, que se revertan los niños de aquí y a ver qué ganamos, que ayuden, que ayuden a la familia. No, 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 no.